Hola a todos, bienvenidos una vez más a Habanate con Sazón. Mi nombre es Daima y hoy les enseñaré cómo hacer una deliciosa natilla de chocolate. En Habanate con Sazón siempre estamos trayéndote tanto recetas de nuestra Cuba como del mundo entero. Por favor, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación siempre que subimos videos nuevos. La natilla es uno de los postres más comunes en Cuba. Es habitual que desde pequeños nuestras abuelas o madres nos acostumbren a comerlas por los actos contenidos nutritivos que posee la espécula de maíz, la cual es alta en carbohidratos y posee vitaminas del grupo B y K. Imagino que todos los cubanos tengan su manera de hacer la natilla, ya que es un plato tan recurrente en nuestra cultura. No obstante, yo les voy a enseñar hoy la receta que aprendí desde adolescente con mi abuela materna. Y sin más, vámonos a los ingredientes. Para un litro de leche, que nos dará para cuatro raciones de natilla, vamos a utilizar siete cucharadas soperas de fécula de maíz, siete cucharadas soperas de azúcar blanca, siete cucharadas soperas de chocolate. En este caso es un chocolate que ya trae incorporada azúcar. En caso de que vayan a utilizar cacao o algún chocolate un poco más amargo, deben echarle un poco menos. Así que deben ir tanteando. Aproximadamente una rama de canela y una pizca de sal. Inicialmente, en un fuego, entre medio y bajo, vamos a poner a infusionar tres tazas de leche entera. No obstante, si lo que tienen es leche en polvo, lo que deben es prepararla de forma líquida. Y si tienen leche evaporada, bueno, queda riquísima. Así que no se midan por el tema de la leche. Le introducimos la canela para que vaya infusionando en la medida en la que se va calentando. Igualmente, la pizca de sal, el azúcar y el chocolate. Y revolvemos hasta disolverlo todo, evitando que nos queden grumos. Si poseen una varilla sería lo ideal, porque va a contribuir a ese proceso de evitar los grumos. No obstante, con una cuchara o una paleta lo logran igualmente, lo que con mucha paciencia. Ténganle mucha paciencia. Una vez que logramos disolver absolutamente todos los polvos y, bueno, que le echamos hasta conseguir una mezcla homogénea, pasamos a disolver la fécula de maíz en la taza restante de leche, que va a ser la clave para que luego no nos queden grumos. Esta taza de leche debe estar o fría o a temperatura ambiente, ya que si está caliente la maicena va a ser grumos. Una vez que vemos ya que está en proceso de ebullición, bajamos un poco el fuego y lo ponemos más bien en bajo y le añadimos la maicena o fécula de maíz. Digo maicena porque es la marca que yo uso, pero bueno, ustedes pueden usar la que deseen. Y empezamos a remover con mucha paciencia, sin alejarnos de la natilla, porque si nos vamos, cuando regresemos podemos encontrarnos una plastilina. Todo el tiempo removiendo para evitar los grumos, hasta que veamos que trancó completamente, que hace ciertas burbujas, que quiere decir que ya la maicena se está cocinando, y es cuando podemos apagar. Después de 4 o 5 minutos, ya verán cómo va tomando consistencia. No sé si lo ven entre la varilla, como ya está más trancadita. Seguimos removiendo, hasta que tenga una consistencia, un tim mayor, que es ya cuando la podemos apagar y servir. Como ven, ya la consistencia está mucho más trancada. Voy a dejar de remover por un momento, para que vean las burbujas que deben detectar ya en este punto, antes de apagar. Que son ya símbolo de que la maicena está lo suficientemente cocinada, y que podemos apagar. Si ven, junto con la burbujas se desa una suerte de capa. En ese momento, apagamos, removemos, y procedemos a servir de inmediato, porque de lo contrario, esa capa se va a endurecer, y ya no va a quedar tan, digamos, tan homogénea. Si la deseamos comer caliente, y no nos molesta esa capa, no la comemos de inmediato. De lo contrario, le podemos poner un papel film, arriba, para evitar esa capa, y luego proceder a enfriarla, si nos gusta friar. Bueno, llegó la hora de probar nuestra natilla. Está exquisita, porque tiene el punto perfecto de chocolate, de maicena, incluso lo cremoso está en su punto justo, porque si le echamos un poco más de fécula de maíz, puede trancar demasiado rápido, y no quedar luego tan ligerita en la boca, ¿no? Bueno, esta vez le hicimos el chocolate, pero vaya, pueden combinarlo con todo tipo de sabores, fresa, vainilla, canela, y va a quedar igualmente deliciosa, si siguen todos estos tips. Aquí abajo, en la descripción, les voy a dejar los ingredientes, y cualquier duda, sugerencia, o apreciación al respecto del video, los esperamos en comentarios con mucho gusto. A casi todos los cubanos nos gustan los potres, sobre todo después de una rica comida, y yo particularmente soy como súper fan de los postres calientes, por eso la natilla me gusta caliente, pero si al que le guste fría es igualmente rica. En nuestro menú posee la natilla de chocolate, así como de otros sabores, por favor, consultenlo abajo, que está el link en la descripción. Y recuerden que acá en Ciudad de México, está Habánate con Sazón, siempre con 24 horas de antelación, cualquier pedido. Los esperamos en el próximo video. Chao.